Estamos exponiendo hasta el 20, hasta el 20 sí aproximadamente. Mayormente estamos de 6 en adelante, 6 de la tarde en adelante. Después nos han invitado también a trasladar parte de la obra o toda la obra a la Plaza Central, a los eventos que se van a realizar en la plaza. ¿Qué es lo que se puede ver en esta obra hoy montada en el shopping? Bien, esto que ustedes están viendo prácticamente para nosotros implica una ruptura. Una ruptura en un espacio artístico, porque la manifestación nuestra tiene mucho que ver con un estilo abstracto o impresionismo, impresionista, pero no solamente es la base fundamental, sino que los trabajos que venimos realizando en cuanto a estudios cerambológicos que tienen que ver con nuestro departamento en armonía con el resto de los departamentos noroeste argentinos es sobre la cultura aguada y sus rasgos y manifestaciones esotéricas o religiosas en sus vasijas de cerámica. Y este trabajo es una manifestación en base a esos estudios que nos han llevado, me han llevado a plasmar los dragones. Por eso se denomina la obra El Chilecito Draconiano. Bueno, hemos visto también que en los distintos lugares del shopping hay maquetas de dinosaurios. Cuéntenos un poquito de qué se trata esa parte de la obra. Justamente es en apoyo a los trabajos que nosotros venimos haciendo, porque los dinosaurios han surgido también desde investigaciones y estudios que los hemos llevado a estructuras esculturales del tamaño de escala natural, que tiene que ver con el jurásico y triásico riojano. Y esta obra es en concordancia precisamente eso también, que tiene que ver con la ceramología del noroeste argentino, pero sobre todo de nuestro departamento, porque la ceramología y los dibujos plasmados tienen que ver con lo que se ha manifestado y con lo que han manifestado nuestras culturas ancestrales artísticamente en esas vasijas. Y nosotros hemos llevado a cabo estilos propios, figuras estilizadas, felíricas estilizadas, pero con detalles que tienen que ver con la ceramología de nuestro departamento. Muchísimas gracias por eso. No, por favor, gracias a usted.